Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña la designada presidencial Olga Alvarado. El mes de enero es el mes de la mujer hondureña y también existe la participación tanto en política como en los diferentes eventos de las mujeres en el país. Así es, contentísima. En primer lugar, feliz y bendecido 2020. Estamos en el mes en donde se conmemora el Día Nacional de la Mujer Hondureña. En 1955 fue nuestra primera conquista política a nuestros derechos, se nos dio el derecho al voto, el derecho al sufragio. Y iniciamos el día de hoy con diferentes jornadas de capacitación de empoderamiento femenino, de tal manera que las hemos denominado las mujeres, sí podemos. Creo firmemente que si la mujer está bien, pues la familia va a estar bien. Y si la familia en Honduras está bien, nuestro país va a estar bien. De tal manera pues que, como le decía, hoy iniciamos tierra adentro, a empoderar a cada una de las mujeres, a dar conocimiento de todos esos programas y proyectos que hay de parte del gobierno de la república en beneficio a ellas. Y sobre todo pues empoderarlas en el tema de sus derechos en conjunto con el INAM. Todavía en pleno siglo XXI hay mujeres que no saben sus derechos, hay mujeres que todavía están luchando. Sin embargo, son mujeres que a diario dicen presente. Mire, bueno, usted es un gran ejemplo. Aquí anda con su hija Elena, diciendo presente, contribuyendo al desarrollo de nuestra bella y querida Honduras. Las mujeres decimos presente a nuestra familia, decimos presente a nuestro trabajo y decimos presente en las mejoras de nuestra comunidad. Eso lo hacemos a diario, Brenda. Y bueno, entonces lo que nosotros queremos es que se den cuenta de eso, de la grandeza que hay en cada una de las mujeres hondureñas. Y sobre todo que las mujeres, en efecto, a diario, sí podemos, sí podemos contribuir a esa Honduras llena de paz, llena de esperanza. Sí podemos generar de igual manera oportunidades diferentes a cada uno de los sectores. Y sobre todo, sí podemos, insisto, generar esa Honduras próspera que nuestras hijas y nuestros hijos se merecen. Muchísimas gracias a la designada presidencial Olga Alvarado y decirle a todas las mujeres de Honduras que se acerquen a los centros educativos, que se involucren en las diferentes comunidades para que sean lideresas en sus comunidades. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.